Hola a todos, soy Elizabeth Roberts. Hola a todos, soy Ariel Angeli y hoy les vamos a contar todo lo que pasó en abril. ¿Cómo que ya terminó abril? Se publicó el primer reporte de actualidad AgroCrea del año. La información relevada para este reporte se hace mediante la encuesta CEA de la que participan los miembros y asesores CREA de todo el país. Exacto, Licha. La encuesta CEA CREA reúna información clave que nos permite analizar e informar la situación de las empresas CREA y conocer las expectativas de los productores agropecuarios del movimiento. Además de ser un producto que pone en valor el sistema de información CREA. Los resultados despiertan alto interés y son publicados en medios de comunicación locales y nacionales. Pueden encontrar el último reporte de actualidad Agro ingresando a contenidoscrea.org.ar. ¿Seguimos? Sigamos. Ari, tengo una buena noticia. Se extendió la convocatoria a la décima edición del CREA Lab. Este programa de formación, mentoría, networking y vinculación con la red CREA está dirigido a startups que desarrollan soluciones de base tecnológica para los desafíos del sector agroalimentario. Sí, Licha. Es una excelente noticia. Quienes deseen postularse pueden hacerlo hasta el miércoles 15 de mayo ingresando en innovacion.crea.org.ar. Licha, tengo otra excelente noticia. Qué ansiedad, contame. Está abierta la inscripción a las capacitaciones de formación y desarrollo de CREA. Ingresá a formacion.crea.org.ar y recorrá el campus virtual para ver la oferta de cursos disponibles. La propuesta de capacitación es abierta a la comunidad. Abarca cursos y talleres sobre temáticas agro, pero también otros temas como, por ejemplo, contabilidad, gestión de emociones, oratoria, presentaciones de alto impacto y más. Este mes, varias regiones realizaron hats alrededor de todo el país. Y como el público se renueva, como diría la chiqui, les cuento que una hat es una jornada de actualización técnica. Sí, Licha. La región sur de Santa Fe organizó una hat sobre la campaña de maíz 2024-25 en Venado Tuerto. Y Córdoba Norte realizó su jornada sobre sistemas integrados de producción en la localidad de Zacanta, provincia de Córdoba. Te cuento más. La región Mar y Sierras organizó una hat sobre cosecha fina en la localidad de Azul. Y su doeste no se quedó atrás. Brindó la suya con foco en actualización de cultivos de invierno. Si se las perdieron, pueden encontrar ambas jornadas con videos y notas informativas en Contenidos CREA. Y también en Contenidos CREA pueden acceder a toda la información generada por la red sobre el tema del momento, la chicharrita en el maíz. Allí publicamos notas e informes para que puedas mantenerte actualizado. Bueno, Ari, ¿cerramos o tenés alguna otra noticia para contarnos? Me leíste la mente, Licha. Tengo un notición. Contame, soy todo a oídos. Cada vez están más cerca los podcast CREA. Es un formato ideal que te va a acompañar cuando estés de viaje, cuando estés manejando, cuando estés recorriendo los campos. Estén atentos. Pronto tendremos más novedades. Está buenísimo esto, ¿eh? Ahora sí, Ari, ¿nos vemos el mes que viene? Nos vemos en mayo. Bueno, bárbaro. ¡Chau, chau! ¡Cut! 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 ¡Gracias!